... ... ... ... ... ... Estamos totalmente abiertos para la inversión, para los intercambios comerciales, por supuesto, para todo lo que podamos hacer y construir juntos El sur de Arizona en materia económica, en materia de desarrollo, de tecnologías, de software, de intercambios, de estudios y todo lo que se ha dado a lo largo de los años y que estoy seguro que hoy lo vamos a seguir fortaleciendo con los Estados Unidos y con Tucson y el sur de Arizona. Por todos sus esfuerzos para aumentar el comercio entre Cajeme y Arizona. Muchas gracias. Este acuerdo de colaboración entre Cajeme y el Trade Investment Center, TIC como se conoce, es otra prueba de la fortaleza de la relación comercial de Estados Unidos-México con la promesa de que surjan aún más lazos comerciales entre Sonora y Arizona que se reflejen en el beneficio de todos los habitantes de esta región. Gracias.